Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vlog. Amigos, me encuentro en un aeropuerto, en un aeropuerto chiquito, civil, de puras avionetas, helicópteros. Me encuentro con Albert, aquí está su camaro ZL1. Y acá está Albert. Disculpen el viento, amigos, pero... Miren, aquí estamos afuera del aeropuerto. Hay un helicóptero. El día de hoy... Bro, diles qué vamos a hacer el día de hoy, por favor, porque no puedo hablar de la emoción. Vamos a... a hacer unos güeyes. Vamos a andar tirando unas fotos de un helicóptero moviéndose, dándole... Vamos a estar en el helicóptero, tomándole fotos a otro helicóptero y luego a cuatro... Autos. Exotics. Cuatro carros... Cuatro carros exóticos. Exóticos. Vamos a estar en un helicóptero. So, Tim Candela y, ¿no? Tatatatata. Tomando fotos a cuatro carros, amigos. Bueno, hasta ahorita cuatro. Pueden ser más, pensé menos. Pero cuatro sí son seguros, ¿verdad? Cuatro son de deproman. So, van a ser un Ferrari, un Lamborghini. ¿El R-8? El R-8, Audi. Bueno, algo se escucha, no estoy muy seguro. Pero son cuatro y también es una compañía grande que le están haciendo. Es como, o sea, esta gente vende un paquete. Si vienes a Las Vegas, tú puedes agarrar una experiencia donde tienes que pasar misiones. Y esas misiones incluye carros exóticos, tirando balazos con armamento pesado. Y también avionetas, helicópteros y misiones como privadas. Voy a agarrar uno yo, bro. Suena muy interesante eso. Se llama Invictus. Invictus. La compañía, la otra, Invictus. Se llama Invictus. Es como un paquete donde tienes que pasar a misiones. Como por decir, si en los carros tienes que llegar a un cierto lugar a cierto tiempo. Y luego en el helicóptero te tienes que sacar, también brincar, tirar balazos. Y no, eso no es madre. Yo, eso suena muy interesante, amigos. Ahorita apenas saben que me están contando eso. Estoy emocionado por el día de hoy, pero estamos esperando que el helicóptero supuestamente es de guerra, ¿no? Según. No sabemos qué helicóptero sea. Ya, todavía no sabemos exactamente. Tal vez sea ese. O tal vez sea ese que está aquí. Pero lo que sí sé es que no va a tener puertas, porque obviamente voy a tener la oportunidad de ir a puertas. Entonces no va a ser ese. Porque ese tiene puertas y esa será mi primera vez. Y siempre, bro, he querido experimentar ir en helicóptero sin puertas. Yo te voy a bloguear cuando te caigas. Ah, Luis, Luis, Luis. Oh, ya llegó el uno de los menos, menos. Pero bueno, amigos, ahorita los miramos. En esta super aventura estoy súper, súper emocionado. Bueno, amigos, agarramos un monster. Amigos, tenemos que firmar un papel. Que ese papel indica nuestra vida. Si nos matamos, nos hacen responsables de nosotros. Esa será mi segunda vez que firmo un papel así. La primera vez fue cuando me aventé en paracaídas. Y no es divertido, ¿eh? Porque sí te pone a pensar como... Che, entonces atacan y no. Bro, estamos durando nuestras vidas. A ver. Amigos, siempre, sí va a ser ese helicóptero que vamos a utilizar para el día de hoy. Es un R44 Robinson de la Cessna. Estoy contento, amigos. Y no solo vamos a tomar fotos a los autos, también otro helicóptero en el aire. Va a estar súper, súper épico esto. Amigos, chequen, se les están quitando las puertas. Vamos a utilizar los helicópteros de la compañía 702 Helicópteros. Que, por cierto, ellos hacen tours aquí en Las Vegas. La link va a estar acá abajo en la descripción, amigos. Por si eres aquí en Las Vegas, quieres un tour. Súper, súper económicos. Ahí, les están quitando las puertas, como pueden ver. Y de esos helicópteros nos vamos a estar tirando las fotos. Es mi segunda vez que me subo uno de esos helicópteros. La primera vez me subí uno en California. Pero nomás era de dos puertas. Este es de cuatro puertas. Está muy, muy chido. Amigos, estamos aquí en el hangar perdiendo tiempo a lo que están todos listos. Y ya ven de aquí tienen esos helicópteros. Yo volé uno de estos en California, un igualito. Yo lo controlé por diez minutos. Pero ese es el que quiero ver. Nunca he mirado uno de esos de cerquitas. Ahí tiene un Tesla. Lo están cargando ahorita. Está chido el Tesla. Pero miren, es helicóptero, amigos. O sea. Amigos, en la cámara no se mira lo grande que está como en persona. Esta cosa está bien gigante. Está este dom, como le quieran llamar. Miren. Amigos, si créanme, no es tan difícil volar un helicóptero. Ay, me guía un piloto, ¿verdad? Pero no, no es tan difícil, amigos. Tienen la palanca enfrente, detrás, izquierda, derecha. Y allá, esta es la palanca para la velocidad. Para que te dé altura y todo. Muy, muy chido. Y pues, o sea, ir piloteando en este helicóptero, tienes toda la vista. Muy, muy chido. Pero bueno. Bueno, amigos, tenemos luz verde. Esta señora la conocimos, muy buena persona. Ella rentó un tour aquí con ellos. Y pues, ella va a ir al Hoover Dam y todo eso. Pero, nosotros vamos a ir en esta bestia. 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 ¡Vamos! 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 Amigos tenemos dos Ferraris 488 un Lambo y un Heoka no sé qué vamos a tomar una foto Amigos míos son los anteneros dos 488 y dos Lamborghini Huracán y el Hellcat Amigos de acá es el helicóptero esperándonos nuevamente solamente los bajamos rapidito porque tenemos que grabar los autos yéndose todo eso es para pura propaganda y ¡Vamos! 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 ¡Oh, sí! ¡Vamos! 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 Seguimos que el agua se va a pasar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.